Con el fin de lograr estos objetivos, el próximo gobierno continuará con una política económica basada en la responsabilidad fiscal, la justicia social y la modernización del país. Gracias a la política de estos cinco años, ya hemos retomado la senda de crecimiento y prosperidad lograda tras la llegada de la democracia y truncada con la década perdida que siguió a la gran crisis financiera. Ahora se trata de converger con las economías más avanzadas y que España despliegue todo su potencial, aprovechando sus fortalezas en la nueva economía verde y digital, con las siguientes nueve prioridades. Estabilidad económica y financiera, reforzando la confianza en España en el ámbito internacional. Es fundamental seguir manteniendo un entorno de estabilidad económica y financiera que prolongue el crecimiento económico y permita aprovechar plenamente las oportunidades de los cambios tecnológicos en marcha. Ello exige una gestión eficiente de los recursos públicos, una política fiscal responsable de reducción de las ratios de déficit y deuda en línea con las reglas europeas, una buena gestión del tesoro para minimizar los costes financieros, amortiguar las fluctuaciones cíclicas, obteniendo de ese modo un crecimiento sostenido y sostenible en el plano económico y financiero. Para ello, continuaremos reforzando la confianza en España, mediante una política económica responsable y coherente, alineada con las recomendaciones de los organismos internacionales, basada en la escucha y el diálogo con los agentes económicos y sociales. Seguiremos en la senda de consolidación fiscal y sostenibilidad de las cuentas públicas, reduciendo el déficit estructural y luchando contra el fraude y la economía sumergida para incrementar los ingresos sin aumentar, con carácter general, los impuestos y permitir así financiar de forma eficiente y justa las políticas públicas, la inversión y el refuerzo del estado de bienestar. Velaremos por el cumplimiento de los parámetros de consolidación fiscal en el conjunto de los sectores. Potenciaremos la financiación verde sobre la base de un libro verde de financiación sostenible, que será trabajado con los agentes sociales, el sector financiero y los sectores económicos más directamente implicados, para hacer de España un referente en Europa en emisiones de instrumentos financieros sostenibles. Impulsaremos el mercado español de bonos verdes, apoyando la movilización de la inversión pública y privada para la transición ecológica. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque I. Barra diagonal 23. Impulsando un marco avanzado de evaluación y gestión de los riesgos climáticos de empresas y entidades financieras a nivel europeo y mundial. Seguiremos liderando los procesos de transformación verde y digital en el ámbito europeo mediante una hoja de ruta realista, compatible con el crecimiento económico. ¿Qué posición España entre los países más avanzados y atractivos para la inversión productiva? Seguiremos llenando la hucha de las pensiones con el fin de garantizar la sostenibilidad a largo plazo y poder mantener pensiones dignas para las generaciones futuras. Profundizaremos en la creación de fondos de pensiones de empleo, desarrollando el segundo pilar de protección, en el ámbito laboral, para aumentar las posibilidades de ahorro y mejorar la calidad de vida de las personas de cara a la jubilación.